Bueno pues buenos días, con el gusto de saludarlos nuevamente, yo estoy en rumbo a la comunidad de Berros, no, del South del Terrero. Estamos aquí llevándole estas imágenes de un campo que luce triste, la falta de lluvia. Aquí está, son kilómetros los que nosotros venimos recorriendo y vamos con un solo objetivo. Aquí está el Chagomóvil, aquí está el Chagomóvil, vea hoy me acompaña mi, acá mi hermano Pedro. Acá estamos, oiga, este para allá le dio la calambrina, todo le tiembla. Bueno, usted se preguntará, ¿qué onda contigo Chagom? Yo voy a llevar un encargo a una pequeña, a una niña, a la mamá de la niña. La niña está enferma, como ustedes lo saben. A mí las cosas me gustan claras y cuando, si la gente habla, que hable. Sí, pero a mí las cosas me gustan claras, vamos a llevarles un dinero que le manda un paisano, el cual no quiere que le den su nombre, porque luego la gente está agarrando de hablarles y pedirles dinero. No, ya me están pidiendo. Chagom, ya no digas nombres, ¿quién los manda, por favor? Porque luego ya no nos están hablando a nosotros ni nos están pidiendo dinero la misma gente que están enfermos y cuando es mentira. Así es que yo voy a la comunidad del South del Terrero, la pequeña, ahorita la van a... Y ustedes ya la conocen, paisanos. Yo voy, es lunes, es lunes 14 de octubre. Y vea, aquí vamos recorriendo más kilómetros. Bueno, pues nosotros seguimos el camino a la comunidad del South del Terrero. Allá se ve ya, mire, allá se alcanza a divisar ya la comunidad del South del Terrero. Pero vea usted los caminos, los que tenemos que recorrer para llevar el apoyo, el ayuda que usted, usted paisano, el cual Dios le bendiga, Dios le bendiga, le manda a la pequeña Jimena, a Jimena, el cual tiene hidrocefalia, tiene hidrocefalia. Ahorita vamos, pero nosotros seguimos recorriendo estos caminos, caminos transitables, transitables, brechas, usted las está viendo para nosotros poder llegar y llevar ese apoyo que ustedes mandan con mucho sacrificio. Así es que allá se divisa ya la comunidad del South del Terrero. Pues vea, las cosechas no son buenas también, las cosechas no son buenas. Usted puede observar los cañejotes, miren, ni elotes dieron hora, ni mazorcas, nada. Y así, así seguimos nosotros. Vámonos, venga, se los invito. Vámonos recorriendo juntos y gracias porque siguen ayudando a nuestra gente. Ustedes, que no son ni del estado de Zacatecas y siguen ayudando a nuestra gente, a la gente que más necesita. Esto es para el mundo, recorriendo caminos y brechas y lo hacemos con cariño. Bueno, pues, vámonos, vámonos. Aquí estamos viendo, ahorita nos quedamos, a ver si no nos quedamos atascados. ¡Ay, por la orillita! ¡Ay, pian, pianito! ¡Ay, nos la llevamos! ¡Ay, Dios mío! Gracias, gracias a Dios porque nos permites un día más de vida. Y para mí eso es más que, es más que suficiente. ¡Huele! ¡Huele a tierra mojada! Nos dicen que el día de ayer cayó una agüita, un aguacero acá para todo el área de González Ortega. Acá para Berros. Acá para el South del Terrero. Para el Capricho. Todo esto cayó, cayó una agüita. Y vea, pues, ahí vamos. Vamos con Jimena. Vamos a llevarle una ayuda. Una ayuda más. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, pues, vea, aquí ya está saliendo más, más bonita ya la comunidad del South del Terrero. Así nosotros ya estamos, estamos llegando. Vámonos ya mero, llegamos a nuestro objetivo. Ojalá y encontremos allá a la señora. Gracias al paisano que le mandó su dinerito. Gracias porque lo sigue, lo sigue ayudando. Y luego me pregunto, pues, yo qué necesidad tengo de andar recorriendo estos caminos, exponiendo mi carro. Yo qué. Pero bueno, tenemos que seguir ayudando a nuestra gente. Tenemos que seguir llevando lo que ustedes le mandan. Y a mí las cosas me gustan claras. A Santiago Echago Ramos las cosas le gustan claras y grabaditas. Para que vean. Para que se azoten más de cuatro. Aquí está, Ene. Está el viento fresco. Está ameno. Está coquetón el ambiente. Está chirindongo. Y aquí estamos, aquí estamos llegando ya. Es el sauce del terrero para el mundo. Saludotes a todos los paisanada. A toda la paisanada que son oriundos y originarios. Y aquí del sauce del terrero. A todos los pardo. Saludotes. Ahí están los niños, andan en el recreo. Ahí está la escuela. Acá está el jardín de niños. Allá está Lienzo Charro. Vean los cerros, están cenizos. Están cenizos los cerros. Casas de adobe. Aquí te tuerces a la izquierda, por favor. Vámonos, véngase. ¡Jobole! ¿Cómo anda? Eso me da para arriba. Bueno, pues. Dale hasta allá. Ay, María Purísima. Pues esta es la comunidad del sauce del terrero. Sombrerete, Zacatecas. México, ahí tienen. Los corrales, los nopales. Los jarales. Todo. Nosotros ya mero llegamos. Ya mero llegamos. Ay, Dios. Ay, Dios. De ladito. A ver si no se nos voltea la cheta. A ver si no se nos voltea la cheta. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí mero, en esa casa. Dale. Dale. Ay, Dios. Ahí vamos, ahí vamos. Oiga, yo vengo pujando. Como si viniera cargando yo el camión, el carro. Ahí vamos, llegando. Ya llegamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ve? Yo creo que está bien. ¿Está bien? Pues sí. ¿Cómo está su niña? Pues bien. Bien, bien. Sí. ¿Podemos pasar? Pásale. Ándale. No, pues no se preocupe. No tengo ganas de llegar a alzar ahora, ¿eh? Ay, con permiso. ¿No tiene perros? No, sí tengo una, pero está amarrada. Ah, qué bueno. Vente, Peter. Ahí va. Ah, bueno. Vente. Bueno, aquí estamos llegando ya nosotros. Bueno, pues aquí ya estamos llegando. La pequeña... Jimena. Jimena. Aquí está, paisanos. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Ay, qué hermosa. Hermosa. Vea, paisanos, esto es lo que más me regocija a mí. Mira esa sonrisa. Vea esa sonrisa. Ayudar a la gente que menos tienen, a la gente que lo necesita. Y vea la pequeña y hermosa Jimena con su estrella. Ay, qué bonita. ¿Cómo va la niña? ¿Cómo va? Pues ya, pues ya igual todavía. Igual. Todavía. Ya va al kinder. ¿Ya va al kinder? ¿Ya vas al kinder? Ay, qué hermosa. Regálame una sonrisota, Jimena. ¿Ya vas al kinder? Ay, caramba. Mira qué hermosa. Ay, qué hermosa estás. Qué hermosa. Jimena. Mire, señora. Yo le traigo un dinero que le manda un paisano. No le voy a decir quién es porque ni yo sé. ¿Eh? Aquí está el dinero. Yo lo entrego, paisano. Ahí está, vea. Ahí está el fajo de billetes. Entonces, siento que le va a servir para algo y bien. No, pues sí. ¿Eh? Pues muchas gracias. Pues no sé quién sea en verdad. Yo tampoco sé. Se lo juro. Yo tampoco sé. Pero me dicen, Chago, llévalo. Y a mí las cosas, si algo tengo, me gustan claras. Me gusta grabar lo que se entrega. Para que después, cuando se hable, pues que me lo sostengan con, ¿ah? Sí. Así grabadito. Yo le entrego el dinero. No, está muy bien. Entonces, muchas gracias a la persona que haya sido, no sé, pero se le agradece. Donde quiera que esté, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Ahí está, paisano. Sí, vea. Fíjeme, para que te vayas al kinder, chiquitita. ¿Eh? Ay, qué hermosa. Ay, ¿ire? Ay, qué hermosa. Ay, la mano. Eso. Ay, ¿ire, paisano? Ay, qué hermosa estás. Mmm, qué hermosa está esa niña. Qué hermosa está. A la próxima te voy a traer una muñeca. ¿Sí? Te voy a traer una muñeca. Ay, de paisano. Órale. No, es que está bien retirado, ¿eh? Sí, sí, está lejecito. ¿Está lejos? Ay, madre purísima. Ya me daba, ya me daba la rabia. Sí, ¿verdad? ¿Pero sí está lejos, ya? Pues más o menos, sí. Ay, Dios mío. Llegué hasta con jaquecas. Ah, era broma. Era broma. Bueno, que hay poquita carretera. Ay, no. Ay, marido. Bueno, mija, ya nos vemos. Nos vemos, hermosa. ¿Eh? Ya vine a visitarte. Ay, qué hermosa. Esa sonrisa me encanta. Ahí está para el paisano que ayudó a la pequeña Jimena. Esa sonrisa es para usted, paisano. Ahí está. Mírala. Qué hermosa. Qué hermosa está. Y de esa sonrisa. Eso es para usted, paisas. Ahí está. Adiós, Jimé. Ay, qué hermosa bebé. Mire. Ella tiene la enfermedad, mi hijo, ¿de qué es? Hipotonía. 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 Pues, paisanos, yo ya vine, ya entregué. Es lunes, es lunes 14 de octubre. Y aquí está la pequeña Jimena. Para el mundo. Nosotros seguimos sirviendo a nuestra gente. Y está grabado lo que se entregó. Dios le bendiga. Su nombre, ¿cuál es? Lina Carro Paz. Ándale. Luego ando, ay, Dios mío. Ándale, pues, gracias, eh. Nos vemos. Adiós. Ahí está. Con esta bella y hermosa sonrisa, yo cierro mi transmisión. Adiós, hermosa. Adiós. 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 Vean nada más. Ay, qué hermosa. Para el mundo. Adiós.